Hola, hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Bien Piscis, mis amores, aquí estamos un día más compartiendo con todos vosotros, vosotras, lecturas y predicciones para ya, para hoy y para estos próximos días. ¿Cómo? Pues con la maravillosa lectura de la vela, la interpretación de la llama de la vela, de esta vela previamente he rezado y ritualizado para Piscis, como hago con cada una de las lecturas. Lectura de la llama y lectura de la cera. Y por supuesto, ni que decir, tiene todos esos mensajes que mi querida Salome y el resto de mis guías, por supuesto, me van a ir pasando para ti. Antes de continuar, Piscis, muchísimas gracias por tu cariño, por los likes y visualizaciones. Gracias a todos los Piscis que compartís mis vídeos, gracias a todos los Piscis que, de manera voluntaria, como todos mis suscriptores, muchos de vosotros, de manera voluntaria, me ponéis, entráis a través del apartado donde dice donar y donáis a través de Paypal, esos donativos de manera totalmente voluntaria para ayuda a crecimiento del canal. Gracias de todo corazón. Porque, como yo digo, lo que es de manera voluntaria, se agradece todavía el doble, muchísimo más. ¿Vale? Entonces, gracias a los antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos, a quienes aún no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya, de manera totalmente gratuita y sin tenerte, por ello, que comprometer a nada. Activa campanita, Piscis, como siempre os digo en cada vídeo que veas, para que así te lleguen todos, no te pierdas ninguno. Y bueno, suscríbete si no lo estás, es totalmente gratis y no te tienes que comprometer a nada. Y bueno, que más que más, nada, que como son predicciones tan generales, pues que cojáis y toméis solamente lo que os esté resonando y lo abatéis a vuestra situación. Lo que no, suéltalo, déjaselo al universo. O sencillamente, déjalo pasar. Vamos a comenzar. Pero antes te recuerdo que si tú necesitas una consulta personalizada y privada, solo tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en pantalla. Os recuerdo, Piscis, que sigue en pie esa especial promoción. La promoción de ese paquete de minutos de regalo. Tú llamas, contratas los minutos que desees para tu consulta y aparte, aparte de los minutos que tú selecciones para tu consulta, se te estará regalando un paquete de minutos para que puedas hacer tu consulta más extensa. Dependiendo de la cuantía, de la cantidad de minutos que tú selecciones, así se te estarán regalando una cantidad u otra de minutos. El coordinador o coordinadora que te coja el teléfono, corazón, te estará dando todo el lujo de detalles al respecto. Pero todos, cojáis la cantidad de minutos que cojáis, vais a tener minutos de regalo. Esto sigue en pie y de momento va a continuar. En señal de mi agradecimiento a todos mis suscriptores que diariamente llamáis a mi gabinete. Y habláis con ese lujo, con ese lujazo, con ese equipo de lujo de prestigiosos profesionales que bueno, vosotros mismos lo podéis corroborar. ¡Qué maravilla de profesionales! No es porque yo lo diga, pero es que es así. Mis amores, comenzamos. A ver, aquí lo primero que me está hablando la vela y lo que me está indicando también, por otro lado, mi querida Salomé. Dice, hay un grupo aquí de cáncer, es que es cáncer el anterior que he mirado, de los piscis, dice Salomé, que es como que son adictos al trabajo. Son incansables, dice ella. Son incansables. Lo que pasa es que esto ya dice que os está cargando demasiado agobio, piscis. Os recuerdo, piscis, que son predicciones para piscis, en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Dice que hay un grupo de vosotros que estáis tristes, tenéis mucha tristeza, o echáis a alguien de menos, echáis a alguien en falta, a lo mejor a un amor que ya no tienes en tu vida, que se marchó, o tuviste que cortar con él o con ella. Nada, lo que ella te recomienda, yo igual que os pongáis en positivo, piscis. Estoy callada porque la estoy escuchando. A ver, aquí dice que algunos de vosotros, piscis, vosotras, hablo vosotros, vosotras, tanto para chicos como para chicas. Dice que habéis sido víctimas de una persona muy vanidosa. Vanidosa, yo la más lista, yo la más guapa, yo la más perfecta, yo, 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 o vanidoso. Pero una persona con mucha vanidad, dice Salomé. En definitiva, esta persona llena o llena de tanta vanidad, ha habido en alguna situación o situaciones, piscis, que a ti te ha podido perjudicar, en el aspecto que haya sido, ¿vale? Como digo, desde el principio, toma lo que te resuene, y lo adaptas a tu situación, aunque no, suéltalo. Dicen que tú no tienes, dice Salomé, tú no tienes por qué ser víctima de nadie. Hay una situación en la que os podéis ver, algunos de la colectiva de mis piscis, próximamente, en la que a lo mejor dos personas que tú conoces, o dos miembros de la familia, o dos compañeros de trabajo, o dos amistades, lo que sea, van a tener algún encontronazo, o van a estar en desacuerdo entre ellos o entre ellas, porque pueden ser hombres, mujeres, o mujer y hombre, ¿vale? El tema es que dicen, que tú te tienes que mantener, dice Salomé, que os tenéis que mantener al margen, que no entréis en esa batalla, de estas dos personas, que ellos se las arreglen como puedan, pero que te mantengas al margen. ¿Por qué? Porque si no hay quien puede salir mal parado, mal parado, eres tú, ¿vale? No solamente ellos, tú también. Vais a estar descubriendo algo, viene un descubrimiento, este eclipse, también, bueno, tanto para los cáncer, como para el corpio, para la piscis, para otros signos también, pero para los tres signos de agua, vienen cambios muy grandes, muy fuertes, cambios que a lo mejor, dice Salomé, que te va a costar trabajo, habituarte, porque son cambios que vienen así, muy repentinos, que tú no te los esperas, pero van a ser muy favorables, a la larga para ti. Aquí va a haber un descubrimiento, tú descubres algo, una verdad, algo que estaba oculto, ¿vale? Porque además es una situación que a ti te ha podido estar trayendo y acarreando, dice Salomé, un gran estancamiento. Esta situación, a ti te ha podido estar acarreando un gran estancamiento, en el ámbito de tu vida que hayas sido. ¿Vale? Dice Salomé, utilizar vuestra sabiduría, los piscis, que la tenéis, ¿vale? Y que no esperéis nada, dice, no esperes nada de esa persona que en definitiva a ti no te ha demostrado nada. Una persona que los piscis la tenían metida, muy metida, esa persona en el corazón, les estoy hablando a nivel sentimental, y luego a esa persona les ha dado calabazas porque los ha dejado ahí, tiraos. Y si siguen esperando por esa persona que se sienten, que se sienten porque se van a cansar, porque esa persona en definitiva tenía su vida, tiene su vida y no quiere saber más nada de la tuya. Ser realista, piscis. No lo que ella está diciendo para ese grupo de piscis que os esté el tema cuadrando. Dice, algunos de ellos lo han estado pasando mal o lo están pasando mal todavía en una situación de salud. Pero viene una recuperación inmediata. Viene mucha suerte también en lo laboral. Porque ese trabajo que están esperando les llega, los van a estar llamando. Vienen muchos y grandes éxitos para los piscis a nivel de dinero, a nivel de el trabajo. Dice, lo que pasa que algunos de ellos ya les han pasado tantas traiciones y tantas historias que han perdido la fe. Piscis, la fe es lo último que se pierde, dice Sanomé. Es verdad. Porque vienen aquí acontecimientos muy buenos para ti. Se quedan atrás las situaciones sombrías. Vienen muchas alegrías para ti. Vienen muchas bendiciones desde el cielo. Tengas la creencia que tengas. Tengas la religión que tengas. Tengas el tipo o la clase de espiritualidad que tengas. Esto es para muchos piscis. Y esto viene del cielo. Y lo que viene del cielo eso es para todo el mundo igual, independientemente de la creencia que tú tengas. De lo que ella te está diciendo. Porque aquí vienen alegrías, situaciones buenas que a ti te llegan por destino y te tienen que llegar y te van a llegar. Entre ellas una abundancia buenísima en todo. Pero eso sí, ojo, ojo con los engaños. Cuidado con los engaños. ¿Vale? Estate precavido o precavida piscis. Si vas a hacer negocio mucho cuidado con quien haces esos negocios, mucho cuidado con toda la situación que tenga que ver con tú soltar dinero de tus manos y con firma de documentos. ¿Vale? Aquí aquí tenemos el nacimiento del engaño. ¿Vale? Es lo que está diciendo. Pero dice que no te vengas abajo, que los proyectos que lo que tengáis en mente de llevar para adelante que sigáis perseverando, que seáis perseverantes. ¿Vale? Y que sigáis en la búsqueda de lo que queréis encontrar o de lo que queréis conseguir porque eso se os va a dar. Así de claro. ¿Vale? Dice que sepan los piscis que hacia ellos hay un amor universal. Es decir, el universo os quiere. El universo os quiere muchísimo. Como ese padre, esa madre universal. dice que vais a sentir ese ímpetu, ese sentido de la solidaridad. Vais a sentir esa sensación de ayudar a los demás. Eso es lo que ella me está explicando. Un momento. Sí, dice que en definitiva os vais a sentir tremendamente felices ayudando a quien lo necesite. Dice, veo un matrimonio y una oportunidad para algunos de los piscis. Sí, dice algunos de ellos que ya se están a punto de... Ay, Dios mío, disculpadme porque ella quiere hablar muy rápido y entonces es complicado, creerme que es complicado. A ver, que muchos de vosotros dice que estáis a punto, la estoy escuchando, de conocer de tu compañero, del compañero ideal de tu vida o la compañera ideal de tu vida, me dice. A nivel sentimental, diles. Dice, el primer encuentro que tengáis con esa persona va a ser un encuentro muy feliz y muy dichoso. dice esto va a ser una unión que va a gozar van a gozar de auspicios muy favorables. Eso es lo que ella nos está diciendo. ¿Vale? Así que dice mis amores lo que dice. dice va a haber un enamoramiento muy feliz para muchos de los piscis. Vienen asuntos del corazón para ellos y para ellas muy buenos. Van a vivir un amor y unos sentimientos muy intensos. Bueno, mis felicitaciones mis queridísimos piscis para quienes os llegue esta situación. Dice, pero aquí ellos se tienen que cuidar algunos de ellos de ellas de una mujer muy malévola. Una mujer muy mala, muy mala, muy mala. Esa mujer algunos de ellos ya la conocen les ha podido crear mucha ansiedad o se la va a estar creando. Sí. Ellos y ellas lo que tienen que enfocarse es en ese nuevo comienzo que les viene porque algunos van a poner su propia empresa. Otros los van a estar llamando ya mismo de ese empleo que tanta falta les hace y otros van a estar conociendo a ese amor que va a ser su pareja su pareja ideal de por vida. para otros u otras va a estar regresando con muchas bendiciones para ellos para ellas una persona del pasado con muchas energías de tierra de Tauro Virgo Capricornio o Ascendente. Esta persona está viviendo por está pasando por grandes contratiempos también nos está advirtiendo me dice que os diga que tengáis mucho cuidado en los próximos días en esta próxima etapa con robos con que te quiten algo ¿vale? o dinero o algo de valor tener mucho cuidado ¿vale? Bueno Piscis mis amores hasta aquí con vuestras predicciones Salome me dice que hasta aquí que os manda muchas bendiciones que el número 15 dice que os diga que os va a estar dando buenísima suerte también el 13 y el 24 y el 27 me dice también ¿vale? así que ya sabéis aplicarlos si jugáis a juegos de azar cada uno en vuestro país donde los podáis aplicar quienes no jugáis a juegos de azar pues nada pero bueno son números son números que os van a estar dando buenísima suerte miraros los mensajes de esos números en Google y los miráis tanto a nivel espiritual como a nivel angelical finalizamos con el vídeo de vuestras predicciones Piscis mis amores si os ha gustado yo os invito a que me regaléis un like un dedito para arriba y a que lo compartáis si ves ese corazoncito que dice gracias debajo del vídeo y clicas en él no te cuesta nada y a mí y al canal nos estarás ayudando muchísimo y bueno yo os invito también a Piscis también os invito a que os hagáis miembros del canal en la membresía donde dice unirse hay clicas y yo tú de manera muy sencilla y muy fácil te estará explicando los pasos a seguir ¿qué va a pasar si te unes y te haces miembro? pues que vas a poder ver todos esos vídeos que yo subo que son solamente para miembros donde ahí se puede hablar sin censuras de ningún tipo ¿vale? y hay otras cositas especiales también entonces beneficiate como ya se llevan beneficiando mucho tiempo de las grandes ventajas de ser miembro del canal todos los miembros que ya hay a los cuales les doy las gracias de todo corazón y bueno volviendo a lo mismo de del inicio que si necesitas una consulta pues solo tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla os recuerdo a mi gente de España que también podéis acceder al gabinete no solo a través del 91-029-933 a ese sí pero también a través del 806-512-616 ambos números están activos las 24 horas y el resto igual si tú estás en un país que no sabes porque me lo pregunté muchísimo a qué número llamo Maribel que estoy en un país determinado que no sé porque no estoy en México no estoy en España ni estoy en Estados Unidos bueno al que tienes debajo de la bola del mundo al más 34 91020-9933 es el teléfono que sirve para todos los países del mundo entero estés donde estés vuelvo a recordarte que esa especial promoción de ese paquete de minutos de regalo sigue en pie y va a continuar hasta que yo decida lo contrario entonces de momento no lo he decidido lo contrario os lo iré recordando en cada vídeo sigue en pie esa promoción es igual la cantidad de minutos que tú contrates con todos con todas ellas con todas las cantidades de minutos que hay estipuladas te llevarás tu premio de un paquete de minutos aparte de los que tú selecciones ok y bueno el recordatorio de siempre que no os dejéis estafar vale que yo no hago consultas ni hago trabajos de acuerdo pisis ni estoy promocionándome ninguna red social con ningún teléfono ni con ningún whatsapp ni nada que os prevengo de que hay unos personajes que me están suplantando vale con foto de mi canal y nombre de mi canal se hacen de pasar por mí y bueno van a intentar estafarte claro si tú te dejas entonces aquí no estafan a quien quieren sino a quien a quien pueden a quien se deja entonces esa situación yo ya la tengo en manos de quien la tengo que tener puesta y bueno nada más que no soy yo no os dejéis estafar no paguéis dinero porque no es Maribel yo tampoco voy a mandar whatsapp ni correos electrónicos en ningún momento ofreciéndote nada pistis pero ni a vosotros ni a nadie de mis suscriptores y muchísimo menos pediros dinero ni a vosotros ni a nadie no va conmigo ni lo he hecho en mi vida vale entonces ya sabéis donde veis esa situación denunciar en esa misma página y reportarlos y si me queréis pasar el enlace por privado a mi correo electrónico me lo pasáis y lo estaré añadiendo a lo que ya tengo interpuesto vale bueno pistis os dejo unos cuantos nombres de mi fantástico equipo de prestigiosos profesionales que os recuerdo que hay turno toda la noche de mañana y de tarde por lo tanto están las 24 horas de lunes a domingo todo el año por y para ti tenemos a Marisol tenemos a Mencía tenemos a Esmeralda a Casandra a África a Sofía a Gala a Paz a Aura en Carni Aurora Gladys Carmen María Zafiro Antonella Roberto Libertad Saúl Samuel Miguel Ángel Juan Juan Jorge Oscar Lucas Manolo Jorge Jonathan creo que no lo había mencionado Trini Luna Perla Trinidad Mamen Álva la portuguesa Rosy Rosy Caridad Bárbara Iziar Rocío Sara y María así a secas María un cielo de persona la mujer y una fantástica tarotista también ya lleva muchos años bueno prácticamente como todos y todas están todos y todas seleccionados por mí mis amores yo soy muy exigente a nivel laboral soy muy exigente y lo reconozco pero es que tiene que ser así entonces uno no puede poner yo no podía poner manos de mis suscriptores ni de cualquier otro tipo de clientela a un equipo que no sepa lo que se trae entre manos ¿no? os recuerdo que además dentro de ese equipo que son todos maravillosos medium y videntes todos y todas clarividentes cada uno de ellos está especializado especializado en diferentes tipos de mancias pero tienen el sedón ¿no? que es la base fundamental y aparte hay estupendos santeros y santeras y también chamanes trabajan la alta magia blanca y si tú necesitas ayuda te la estarán brindando en esa misma llamada sin pedirte dinero a cambio cerramos vídeo ya pistis os quiero os envío besitos luz y bendiciones chao